Completos papas fritas, bebidas azucaradas, galletas y pasteles son algunos de los alimentos cuyo consumo desmedido nos ha llevado a una realidad alarmante. Más del 50% de los niños de nuestro país tiene sobrepeso e incluso obesidad. Ya no hay fruta, ni plátano, ni nada de esas cosas para dar una buena alimentación a los niños hoy en día. Uno dice las cosas a uno en la casa, pero de fuera de la casa uno no sabe lo que hace. Entonces uno siempre está dando su platita, cualquier cosa y ellos siempre están ahí comprando aquí las golosinas, aquí el más barato. Todo es comida rápida, comida chagarras, entonces uno no se preocupa de eso de los niños. Entonces se parte con ese hábito de chico y va creciendo. El mapa nutricional 2016 presentado por Junaeb arrojó que en 20 años Chile ha duplicado sus índices de obesidad. Una cifra negra que es liderada por Magallanes, la región con mayor obesidad infantil. Una lista que es seguida por los lagos y Maule. Varios kilómetros más al norte están las cifras más bajas de obesidad en niños, liderada por Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. ¿Qué opinan los padres y apoderados sobre la alimentación de los niños? Lo más normal que tenemos nosotros lo alimentamos, casi nunca la comida chatarra. Esto es una excepción de ella. Esto es una excepción de ella. Como niños sí comen sus papas fritas, como cosas más celadas, pero de dulce no come mucho dulce. No hay que preocuparse tanto entonces. No, no. Yo pienso que en el sur de repente hay más lluvia, más cosas y a los niños les da por comer más masa, cosas así. Ahora recién estamos teniendo como cultura de hacer ejercicio porque ya tenemos un poco más de conocimiento. La frase ser gordito es saludable es un mito derribado. Las especialistas concuerdan que hay que poner atajo al sobrepeso en los niños lo antes posible. Lo más importante para el país es el problema de salud de estos niños que van a poder desarrollarse menos en sus potencialidades, van a tener más enfermedades y el país también va a tener un gasto en salud pública mucho más grande. Niños y adolescentes obesos son futuros adultos con enfermedades como la diabetes, hipertensión, hígado graso, problemas cardiovasculares, entre otros. Por eso es importante que los padres y apoderados pongan atención a estos consejos. No lo acostumbremos a comer colaciones de bolsita durante toda la mañana. No lo acostumbremos a que un premio es llevarlo a comer helado o que cuando vamos al parque, además hay que comprarle bebidas, golosinas. Entonces, ¿qué es lo que los padres deberían enviarles a sus hijos de colación? Cereal, yogur con cereal casi siempre le mando y fruta. Mucha fruta y yogur. Yogur, cereal, fruta. Estos apoderados del litoral central lo están haciendo bien. Las colaciones ideales para un niño son fruta, un puñado de frutos secos y yogur. Pero también hay que poner mucho ojo en cómo enseñamos a los niños. No hablen del peso con los niños. No hablen de que tú no comes galletas porque te vas a poner gordo o porque estás gordo. Porque eso puede crear otros trastornos en la adolescencia. Así es que ojo con eso. Es no comes galletas porque las galletas no son saludables. Es más saludable que comas fruta porque la fruta es para estar sanitos. También es importante que los niños desayunen y cenen acompañados de sus padres y que estos les den buenos ejemplos. Además, las cuatro comidas principales deben ser respetadas en sus horarios y dejar las golosinas y chatarras solo para ocasiones muy especiales como los cumpleaños. La obesidad infantil es una realidad que hay que atajar hoy porque mañana puede ser demasiado tarde.